saludo mi gente bendiciones bienvenido nuevamente fuera de cabina bienvenido yo no también venido muchas bendiciones para cada uno de nuestros seguidores señores denle me gusta denle like compartan el contenido y antes hay que decirle a nuestra gente señores que estamos en semana santa cada día disfruta el contenido tranquilo comente dale me gusta y disciplina tranquilidad y paciencia tenemos el verdadero campeón de youtube el guaritiqui porque la gente sabe que yo cogí a licei pero el guaritiqui el liceita de corazón pero la gente no lo quiere en el club de licei ahí porque él cogió miedo él decía que no se sorprendió cuando vio que el licei hizo así que el bono hizo así en el center field el guaritiqui fue que hizo así así aseguramos mira un liceíta de corazón siempre está yo creo que yo sí que oye siempre empujaron al verdadero equipo glorioso claro que sí claro lo que pasa es que uno de los tipos que es consciente y honestos no yo primero estaba jugando por el recogido pero se gustaba que sí que el león que suerte que el león paquita y hay grana cuando tú te viste muerto porque tú dijiste ya sí todo el muerto y cuántas en coche no se han apagado que han dejado para que tú tienes que tener valor mira 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 las cinco letras mira ese nombre pesa tú tienes que aportar a ellos puede estar perdiendo el licei 5 a 3 a ley de 2 de noveno confía guaritiqui en el equipo de licei tiene que confiar que te hizo a ti entonces no confiar así en el licei como vamos a ganar vamos a leer la palabra de dios señores que todo lo que mantiene este programa vivo no voy a decir que somos número uno pero podemos estar número dos o número tres pero el público de nosotros es lo que son los que saben nosotros le damos valor a nuestros seguidores y vamos a seguir hablando de lidon hasta que la liga comienza así que nuestro dominicano que le gusta lidon que este nuestra liga vamos a darle valor de otro nivel a la liga vamos a leer la palabra de dios confía en el señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia reconoce lo en todos tus caminos y él allanará tu senda proverbios sin 3 5 6 comenzamos por aquí mel roja juniors está matando el hombre en un pelotero es uno de los peloteros clave y aparte de esos señores está teniendo muy buena temporada por allá por japón y yo creo que mel roja juniors es un tipo que la está aplicando al que das la trabaja el físico que tiene ese tipo atlético lleva tres honrones en cuatro juegos una de las piezas claves del licei para el año que viene es mel roja pero el problema es que ellos se van eso es lo que no me gusta que ellos se van siempre cuando la cosa se está poniendo buena o sea fue una baja para licei que mel roja saliera también yo ganaron pero pero con mel roja el problema es que esa gente tienen que asegurar su dinero licei nos paga su alto aquí en esta pelota mi hermano si tuve que ahora fue que pasó la liga todavía no ha comenzado te estoy diciendo el problema es que él debe llegar a un acuerdo con su equipo de para allá o sea decir dame par de juego más o me paro ahora y vuelvo a la final pero que asegura su contrato mira frami reyes cuando firmó pero volvió pidió claro y volvió y lo pidió puede ser que se le sea si mel había pedido pero ya le hice y ganó pero había sido más más tranquilo para ello tener a mel roja juniors porque ese tipo era uno de los de los caballos caballos estaba realmente ahora ahora yo te voy a decir la verdad ti mano el equipo de licei uno habla y todo y uno jode tú sabes para tener la chesa pero yo creo que hay licei pues mucho con estos tipos yo te dije a ti realmente con andúhal el año que viene nosotros estamos propitos ganar la corona otra vez fácilmente mire a lo que pasa te estoy diciendo que alicei pero yo te voy a decir la verdad alicei lo que le ayudó a los equipos que están preparando dice con esa chicha detalléndose como se fue a andúhal está bien grande dice nada más tiene que buscar una pieza y arreglar los pichos no 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 el bateo al contrario está el bateo porque es que no es mira 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 el hecho de me tres bateadores de liceis que tú digas y no no yo a lo que pasa que oye me pero que es un pelotero que en vez de avanzar le va a pasar lo mismo que le pasó con al faro cuando el lugo apuntó el dato que él oye me hablaron de al faro que vuelve el caballo a cuamán y vieron mucha agua tú sabes que da buen lugo tuvo un momento de gloria un momento de gloria eso no es un pelotero que tú ves es lo mismo que está el incatro igual que no podemos confiar que está el incatro ni que va a venir ni que va a estar porque ya su mejor el tiempo pasado claro que sí tú me está entendiendo hay que analizar todo el mundo todo el mundo sorprendió que dije yo en el poca fue más y que llegó cada quien tiene su momento de racha está tan tranquilo como así explícate cada quien tiene tu momento de la racha con todo el respeto cuál es la liga que juega y faro ha matado de verdad el mismo bonifacio porque yo soy claro tú no puedes mencionarme a mí a jorge al faro no tengo nada en contra de un tremendo pelotero pero realmente los números no me no aplica uno puede mencionarme a mí a estar en cartón nuevamente de que las aguas contamos con tal que te digo si no trabaja si no trabaja y tú crees que va a tener la gana de lo mismo que carlos martínez carlos martínez de nuevo se caen las lomitas y no trabaja porque realmente ya está y está apurado pero son mucha debería claro son jóvenes pero no trabajan si se van a trabajar en la pelota todavía tuvieran como su mejor momento san luis analizando aquí y joan y hablando algo de carlos el tipo tuvo un debacle muy temprano muy joven increíble todavía el problema de la preparación la calle te quita todas las herramientas mi hermano eso es una combinación duro dos semanas que tranquilo saliendo pero la preparación de un play claro se patuta en el nivel de grande liga tiene que prepararte es una preparación hablando de hablando de todo mano mira juan francisco hay que tocar este pelotero aquel y don el poca yo creo que juan francisco está con los toros pero yo creo que el y 6 debe hacer todo lo posible termina con hice para recuperar a juan francisco para que se retire por todo lo alto con los tigres del y 6 y retiren su número y le hagan una ceremonia de otro nivel porque yo sé que le fue muy bien con los gigantes pero la gente como liceita pero cuidado si se retira con los gigantes porque él es de san francisco sí pero ella es un liceita ella es conocido por ser un liceita como como que le gustaba jugar jugar para el y 6 como que como que él se emocionaba se veía como original ahí en el y 6 esa es la palabra yo también entiendo eso que ahora déjame decirte al real que el tipo la mató tanto con el y 6 como con los gigantes mayormente sus números y sus números puestos importantes también salieron a reducir con esos dos equipos yo creo que juan francisco sin lugar a dudas deberían si los tigres de tratar de o por un día ponte claro porque tú eres liceita me gustaría saber que tú quieres con juan francisco yo lo quiero pues seis juegos en cada play y de ahí uno santiago en san francisco en ese punto plata y ahí los retiros ya aportó uno que dejan francisco pero ya las condiciones físicas no son las mismas hay un viaje viejo hay que llevaría al tipo al tipo que está más pagado ya mírame yo te dije a ti ya que la condición física ya no está rico pero tiene la pregunta a mí a nuestro querido hermano aquí que que él entendería de la oye me puede decir una palabra normal para no llegar a un tema tan difícil ahí no se le mencionan a salga y le mencionan a él ese nombre no lo puedo escuchar eso es una parte de 15 años con una granela una pregunta guay creando su vida por ese equipo una pregunta te voy a dar para carlos yo como dueño de las aguilas yo humillaron a juan carlos tú sabes que en lidon no existe un retiro a juan carlos perez se le propuso no hable un retiro pero no debieron votar él fue dejado libre porque se le hizo una propuesta de un retiro y no quiso escúchame no me extraña escúchame eso no me extraña es que todo el pelotero llega un momento la verdad la verdad pero que usted no puede hablar así porque las aguiluchos son pero en la gerencia ha humillado a sus peloteros desde siempre no son mentiras empezaron por roly pervin que no es incluso llegó a decir en el cuarto del salón de la fama de la saga está bien cuando él con este realmente simplemente que de hecho lo dijo y lo reconoció mira que también se sintió mal con el equipo de las águilas retirado ocasiones incluso hasta su papá lo mismo que va a pasar con jairo asensio cuando audo vicente diga jairo no te puedo tener si no se quiere retirar mentira todo el mundo va a decir que audo lo votó a jairo asensio no es si no no aquí no si te retiro ahora te digo cómo lo retirar el ciai si le hicieron lo que debes retener ahí para siempre que se chupen a jairo que se lo chupen yo entiendo que un equipo de pelota debe hacer cambio y ya juan carlos pérez tiene 38 años a los cuatro años por un lado lo que yo a los cuatro años no lo pusieron en los cuatro años en la temporada completa pero no debieron votar a los ejitos debieron hablar con él Juan Carlos Pere no juega a Casoreto que importa Juan Carlos Pere no juega a Casoreto con ejito a un tipo joven con ejito a un tipo joven a la gare con el tipo de hoy yo digo a la gare no ves que el tipo lo que querías mira, mira mi hermano tu quieres montar pila la ságuila la ságuila está en un proceso defuerme un equipo joven mi hermano te digo oye mira, mira, mira es muy bonito tu hablar de un pelotero cuando tu no lo ponías a jugar si no se quieren ir que se haya que votarlo es muy bonito hablar con un pelotero tu no lo ponías a jugar va a venir a humillar va a sacarlo va a decirle a ti que no lo pasaron debieron de dejarlo jugar te aseguro que si a Juan Carlos Pérez le hubiesen dado la oportunidad el año pasado él se hubiese retirado hoy es verdad en serio y por qué no se retiró el día del juego de Puerto Rico la humillación que ustedes le hicieron tú no viste que cuando lo votaron oye rico cuando lo dejaron libre ahora cuando lo dejaron libre es que no quiere Juan Carlos Pérez está buscando firma dijo Juan Carlos Pérez Juan Carlos Pérez está en Miami Juan Carlos Pérez ahora cae mambo oye lo que dijo Juan Carlos Pérez que ahora cae mambo es verdad cae mambo claro es verdad cae mambo lo obligaron lo dejaron sentado haganle el favor y firmelo haganle el favor y firmelo que sigue el escogido filmando a Navajo están en su última mi hermano oye cuando un pelotero pasa de 38 años ya y que es lo que quiere mi hermano pero venga acá es que oye a él se le hizo una propuesta Juan Carlos te queremos retirar por todo lo grande pero se no quiso él cree que le queda pero que se vaya para la agencia libre y firme con los toros con los gigantes él llama aquí poneme las aguilas oye a cada pelotero le llega su tiempo el tiempo de la gare va a llegar que la gare hay que sacarlo yo vi un gesto yo vi un gesto Juan Francisco yo vi un gesto yo vi un gesto yo vi un gesto de Nelson Cruz que a él le dijeron que él puede seguir en pelota y lo que él dice es una realidad aunque mi cuerpo esté esté en condiciones en condiciones ya la edad no me lo permito ajá y Nelson Cruz me ha dado a Juan Carlos Pérez y está más ready está más ready es que aquí no existe pero Bartolos Colón se retiró a los 50 eso es Bartolos Colón porque él quiere seguir jugando me venga a mí con esa vaina mi hermano pero no con la saga y por qué no piensas con la saga mira el mismo el mismo Julio César Blanco se retiró viejísimo no no me hable a mí con esa vaina y por qué tú no quieres sonar Cano tiene Cano tiene 41 su nombre tiene 31 años déjalo Cano tiene 41 pero tú está hablando de Cano de Cano de Cano mi hermano pero mira los nombres Juan Carlos Pérez y Cano ¿a quién te elige? no Cano pero está hablando de y está en su retiro yo debería estar bien Carlos pero tú no estás hablando de un tipo de 300 grandes ligas en eso un club quiere seguir jugando aquí en Lidon mata la liga pero ya Juan Carlos Pérez lamentablemente el caso con todo el respeto aquí en Lidon no lo humillaron fue La Sagla eso es esa vaina el tema en Juan Francisco en todos los contenidos en todos los mismos van cuatro contenidos van cuatro contenidos ya todos hablando de los mismos de Juan Carlos Pérez es que hay que tener integración pero cuatro contenidos tú odias contra La Sagla van cuatro videos hablando de los mismos suelta cabana de La Sagla no 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 y el primero Juan Carlos Pérez y tú también no tengo tenido el primero que habló aquí la realidad sobre Juan Carlos Pérez fue Jonathan hablando la verdad dijo Jonathan en un en vivo yo creo que las águilas deben retirar los Juan Carlos Pérez pero que si ahí no quiere lamentablemente el equipo no puede hacer nada cuando tú no quieres retirarte un equipo no te va a obligar a Alex Rodriguez se le ofreció un retiro con los Yankees y aceptó a Mariano nunca juegan con otro equipo Mariano siempre jugó con los Yankees Gire también ahora si Dere Gire había dicho ya con cuarenta años que se retiró con los Yankees que él no quede retirarse con los Yankees los Yankees lo sueltan como sueltan a cualquier pelotero pero ustedes no sueltaron a Juan Carlos usted lo humillaron nosotros se lo explotaron humillado O'Valle se sentó con el personal lo dejaron libre mentira O'Valle lo dijo O'Valle lo dijo no vamos a hablar con Juan Carlos Pérez personal porque hay un respeto qué pasa y yo estoy seguro no como él que si lo hubiese puesto a jugar el año pasado se retire en este normal acepta la retiración no y cómo se va a retirar en este miren ahí va a haber un problema vamos a tener que hacer una entrevista con Juan Carlos Pérez miren hay del pelotero que va a haber un problema que va a retirar ok y Bonifacio oye cuando vea que Bonifacio acepta el tiro bueno pero Juan Carlos Pérez no lo que va a hacer está hay que ser concierto cuando vea que Bonifacio eso nada malo tiene el que decir Juan Carlos Pérez cuando se vea baja el lo va a decir Juan Carlos Pérez el que le va a decir el que le va a decir porque oye está la agencia libre del IDO el que tiene que hablar el que la agencia libre vino para eso la agencia libre vino para que para eso para hacer un equipo también ahora que lo firma otro equipo si le queda si le queda que lo firma otro equipo entonces cuando lo firma otro equipo los gigantes deberán firmarlo y por no lo jugar a ver si es verdad que le queda que lo demuestran en el terreno que no es con la boca él tiene como 3 años sentado o sea quitándole el puerto a quien a un menor que puede venir y matar la liga claro ahí estoy contigo ahí estoy contigo ya aquí tiene que aquí te mira 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 Veloque Mariñe sí Alfredo Simón muchos peloteros que ya tienen que estar ahí Juan Francisco también a muchachitos jóvenes Navarro hay uno de los gigantes con el que se llame que tu mencionas ay 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 que no aceptar pero pero el tema hoy me que el odio el odio con la salida se debía yo no tengo este video era un honor a francisco el líder histórico del hombre por debía por un día por un día por un día en toronto es que es una bautista aceptó ahora el oso panda el mismo este muchacho de venezuela zapato sandoval la gente pensaron que lo había se iba a retirar con toda la garra visto lo que hicieron esa frase pero él dijo que no aquí yo tengo algunos datos sobre juan francisco que por esto por esto le hice y necesita mira tener jugadores veteranos un equipo claro puede ser de suma importancia por varias razones ojo no estamos hablando ya de tipo que no es que eran red red retirada porque si juan carlos perez vía querido quedarse en la salida que yo tengo razón pero mira mira sí pero él puede quedarse ahí con el 6 m y la experiencia y liderazgo que la tiene y la tiene mira los jugadores veteranos suelen tener vasta experiencia en el juego lo que le permite aportar conocimiento y sabiduría a su compañía ha sido un tipo cuando se ha visto involucrado en unas situaciones en el campo realmente y puede ser puede ser clave para el éxito de licex ayudando los novatos claro está también tienen buena mentalidad tiene el señor tú sabes que tus jugadores novatos son más maduros perdón estos jugadores ya veteranos tienen una madurez y son más estables que los novatos o sea un juan francisco ahí ayudando el equipo no dice que jugando diario es un tipo caballo aquí es un tipo no dice que jugando diario son tipos que saben tomar decisiones en situaciones de presión juan carlos pérez ha sido demasiado hermoso que ten las águilas haciendo este error este error oye me enseñando que él quiere seguir jugando y jugando para que tú no puedes quitar un día de reti tuyo en el centro y un chamaquito que la tiene prendida no puede ser oye me no se puede dar ni una oportunidad ningún equipo ni un solamente de chance ni un niño es que tú no puedas oye me pongo más clasificado no pueda chance pero menciona un viejo grande liga quien menciona un viejo que está dictaportando así en el liga pero mi hermano no haya mi hermano no menciona uno menciona dos uno o dos menciona te voy a decir algo que ya se acabó mira macucin es un tipo que está con los piratas y el estilo de macucin es un tipo que está con los piratas y el estilo de macucin es un tipo que está con los piratas y el estilo de macucin es lo que te voy a decir Joan la que está diciendo lo mismo que tú estás diciendo es de juan francisco puede ser con juan carlos pérez en las y cuando un jugador va en baja estadísticamente hay que hacer algo es que no puede estar ahí es un rote mi hermano mi hermano mi hermano ponte un piche en el rote por él un lanzador que puede meter cabe a alguien por ese puerto y un puerto así de que tómalo aquí hay un aquí hay un rote mi hermano que son tantos tantos jugadores y son 30 es que tú no puedes tener ahí en esos 30 alguien para estar sentado en la banca un veterano importante tenerlo en el rote claro que si me quita ahí con la sangre sin jugar pero que me quita un día me quitaba diario ahí todos los días también que cabrera ahí en su rol de ayudar a los más jóvenes y un tipo millonario en dólares eso es querer tu ayuda de un equipo o sea y me que un tipo que todavía le quedaba pero ya entendió mi hermano que la edad no le permite claro pero que mi hermano si tú oye me cuando tú no quiere entender que ya está bueno entonces cuando tú no quiere entender la oportunidad como como emergente no mentira es que ahí está jeffrey pérez para eso y tal y valenzuela esos tigres tienen rol el corredor de jeffrey pérez a mí a él utilició valenzuela oye ignorancia que pasión es un periódico lo ponemos a correr por caso su rueda salva ahí se van a la vida pero tenemos que no hay 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 que no se va a ir a un roger corredor de emergente para que la salga la oportunidad de los que el pere quédate los gigantes que no hay un trato que era un nuevo él demostró que te va a pasar el mismo que te va a poner viejo sentado en una banca que ya va utilizando el corredor cuando tú tienes un potencial porque lo tenía también sentado que no le daban pero yo creo que lo cambiaron para las águilas no lo león de la escogida no está mal si oye que si le cogido entiende hay muchos peloteros sentados que se cambien pero no a juan carlos pérez mira mira yo pero yo pero excelente a de él y como de su recogido es que el hermano si el escogido quiere que no necesita de él y se lo vienen cambiado ahora se le ha y la que hay que no tiene potencial en la cabeza y las águilas creen que necesitan a el frío pérez que la de su cuarto para correr porque está cobrando ahora si yo creo que no lo mismo no lo mismo si él cree que está ahí que dice que maquito tiene un potencial cual era lo que hizo ahí los gigantes pero tú sabes cuando los gigantes lo metieron a él y después que se ponen los hay dinero cada quien él hizo decisión él demostró pero que es que tú quieres pintar la cosa de otro color que lo de que lo de que lo de para afuera que también a él pero y como le van a dar para afuera para que no lo humillen y después señores porque yo no tan quiere que uno hable mal de las águilas oye hablamos de francisco voy viste con carlos pero vamos a terminar con francisco señores viene tranquilo a hablar un contenido de juan francisco porque yo entiendo que juan francisco sería buena opción no se merece por el liderazgo que tiene pero también para los gigantes para el liderazgo a ver que no cambia el tema que con ese que estamos hablando que tú te quieres variar pero mi hermano tiene como cuatro años o cinco años él puede realizar lo que pasa que tú quieres liberar los temas porque a ti te gusta mucho la checha mira te voy a decir una cosa señores oye me juan francisco un pelotero y aunque esté en los toros y haya sido prácticamente original del y 6 yo creo que sus mejores momentos de verdad a pesar de que con el 6 fue que inició lo tuvo con los gigantes del cibao pero 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 si tú lo sabes que salís en el corazón mi hermano ahora el y se lo mismo tú sabes que el y 6 aquí es un buen equipo bonifacio que es el bonifacio por más que andan los gigantes va a terminar al final él tiene que terminar ahí con dice porque ella es un tipo de el y 6 es lo mismo con francisco entonces señores vamos a seguir con francisco a ver mira ejemplo a seguir los jugadores veteranos suelen servir como modelo a seguir para los jugadores más jóvenes del equipo su ética de trabajo profesionalismo y dedicación al juego pueden inspirar y motivar a sus compañeros por eso es bueno tener tipo como experiencia de marco ahí es bueno tener el tipo como francisco ahí porque pueden motivar a los más jóvenes si algo está viendo esto yo creo que juan francisco debe llegar al clubado del y 6 de nuevo con esa veteranía ya que haya hay mucho mucho joven y este es un tipo que sabe que lo que presión y le puede dar cualquier consejo a los muchachos realmente tú sabes que estos tipos suelen tener un profundo conocimiento del juego y de la estrategia esto muy importante señores la estrategia para terminar tener un jugador veterano en tu equipo puede aportarte una experiencia guaritiqui que puede ser fundamental para el rendimiento del equipo completo así que juan francisco yo creo que es una buena una buena un buen chance para el y 6 adiós porque no es verdad que el y 6 va a sentar a un primera base que te puede jugar el ramón hernández un tipo que está en su juventud en su flor subiendo señores hay que analizar el juego tú no sabes tú no sabes que lo que un tipo con ánimo y como tú sabes que no tiene ánimo que tú quieres comparar con cano eso es uno de un millón me suena mejor a mi hermano un viejo en el 30 y tanto para lo que tú no puede comprar y que tú quieres venir a comparar por la vaina pues tiene 20 años 36 años bueno bueno no se le vea pero que tú está hablando tú sientas ramón hernández que no batida ni nada pero que está loco oye uno de los mejores va a estar ahora mismo con la base llena para ramón hernández de mi alma de mi corazón yo como un tipo humilde yo creo que yo creo que el idón el poca le queda grande estamos analizando un análisis completo de juan francisco lo que él puede hablar con lice y él dice que él sienta ramón hernández pero dios mío pero en que va a tener yo creo que la única mano del palo más fácil que él quiere buscarla es que jonathan quiere buscar claro claro que en el debido caso la base llena con el y 6 oigan y que usted este dato base llena el y 6 dos a quien ustedes traen de emergente a juan francisco o ramón hernández no comenten el caso quiere un día a las águilas yo te voy a ponerte un poco de nadie siempre viene a meter los temas ya ya más que los pere salió ya salió ya dejando el equipo ya mi hermano oye por más que tú hables tú no va a hundir un equipo de votos porque eso se deberían de firmar otra vez es un equipo para que se retire en las águilas con los hombres mi hermano se lo que le te hace ya ya está bien señores esto está bueno ya está bueno más conocido también es que no se le ve puede tener 20 años eso no me tiene 31 no le queda eso nada millán y tú lo sabes es una misa caen a aplicar lo que tú quieres dos pero es cierto que se quitó de pelota y él también se quitó entonces porque está hablando de ahora un programa yo creo de excelente proyecto que ya me mero mérame mérame oye me que lamentablemente lamentablemente el caso lamentable hay mucho yo entiendo debe decir que siempre ha tenido poder en esta pelota sí pero ya pero que ya no es que todo todo culmina nada es para siempre y malas condiciones de él mira nada es para siempre mi hermano nada es para siempre señores hablando de todo siempre aquí en lidon metido la rotación de los leones del escogido para comenzar el año tú que eres un león sin suerte que lamentablemente yo he tenido que hablar mal del escogido porque este caballero está que tú hablas siempre más mirame el escogido una organización que yo tiene todo bien organizado es súper bien pero este pana ahí él está hablando estupideces sobre las águilas yo tengo que por lo menos todos los tuyos no los que era todo todo en ningún momento pero si un equipo deja de humillar los peloteros los hay luchos es que no es que lamentablemente lo hicieron con el pelo pero pero el cronista pero usted está en una marca en la salida y el paciente lo humillaron está de marzo soy de vergüenza de todo lo de la misma mente y yo quisiera que tú tuviera que tú tuviera que tú tuviera las entrevistas lamentablemente es que como muchísimo pelotero ese equipo siempre un equipo siempre que pasó sus manchas no un equipo tenía tenía un debate te digo por qué porque licencia quedó con lo mismo vía dice duró siete años cogiendo los peloteros que hasta aquí la votaban y cuando dice dijo ya está bueno que buscan a él y buscan ahora bien entiendo por una metida porque porque descubrieron un nuevo talento yo no sé si lo menos pero están buscando pelotero nuevo lo ganaron como ente ya di al enano pero ahí son nuevos nombres así que se gana con nuevos nombres así que se gana el escogido el escogido el escogido ahora mismo salió de todos de todos los viejos de ellos y mi pareja no juega ya está bueno ya el escogido sale el escogido se le puede pegar el par de corona porque el escogido está reconstruyendo un equipo tienen jugadores nuevos señores pero ahí no mata eric gonzález y es porque eric gonzález mete manos y ahí está caliente nuevo caliente caliente nuevo con el escogido llegó junior ley es un equipo nuevo de la nueva camada del escogido el viejo el escogido dijo que ya estaba bueno el escogido oye esa familia colomé esos tipos son de la vieja escuela del escogido son de la vieja escuela colomé era un grande liga los otros días también familia ahora familia vino el escogido ahora ya ya cuando no le quedan el escogido son pelotero cuando no le queda mi hermano cuando no le queda entonces mi hermano un equipo se reestructura ya los toros se reestructuran también los gigantes están en eso también es que mi hermano cada equipo necesito es que los tiempos pasan yo ansia eso es lo que quiero entender estamos hablando aquí es que los tiempos pasan luis polona se quedó en la salla te digo para que te digo para que se quedó por una salla mi gente por obra de arte pero cuando ven a ver venían a polona jugando en otro equipo porque la salla es un equipo que tiene éxito como millaron a Juan Carlos Pérez oye es que la salla forman equipo por eso el águila es un equipo exitoso ahora están formando un nuevo equipo la corona va a llegar Carlos Pérez es que no 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 mentira no de acuerdo si el equipo que no forma nuevo equipo se queda en la antigüedad y eso está eso te lo yanqui también en todos lados ya lo yanqui salía ya ven y voy a estar ahora los yanqui lo que están buscando nuevos prospectos es normal señores es normal las águilas quien más falta por salir de las águilas quien más falta por salir de las águilas quien más falta por salir de las águilas fue algo bueno para las águilas y trae a Edelín mi hermano es un cambio es un cambio por un joven un viejo a Edelín te puede durar siete años montado en el paro pero sólo quizá te maté con el escogido eso es un y también trae a Leona mi hermano van a llegar a la corona apuesten que estoy diciendo yo van a llegar a la corona porque es que oye menor no es no es porque son las águilas a los toros le van a la corona es que todo no puede ver que ganan el sótano le van a llegar corona a los toros porque los toros están haciendo un equipo joven y competitivo van a hallar jugadores no lo van a hallar cuando todos vean a los toros bien formados mira las estrellas orientales ahora mismo porque hallan los jóvenes y viran el Rufán que se yo que Barrero que se yo que es así es que se fue un equipo la Aeron Blanco la estrella vuelven otra vez a matar la liga porque las estrellas orientales se cansaron de los viejos votan a todo el mundo amén mira el escogido salió de Abraham Almonte ya ya estaba bueno con ese tipo y yo entendí buscan un joven con las estrellas orientales a Philly Valdelo firmarlo tipo jóvenes mi hermano eso es lo que un equipo debe de hacer en Lidon reestructura Lisei Lisei ahora mismo vino con un equipo joven Mel Roja Andújar tu sabes el ánimo que tiene Andújar en un terreno de juego claro pero si Lisei había seguido en lo mismo que con Navajo Juan Francisco ahí mi hermano mi hermano no habían visto no me han visto ni una corona ni una lo digo yo es que no se puede mi hermano pero que Jairo Asensu a veces falla un día viene bien un día viene mal la gente cree ah no que los números tan buenos mi hermano un día viene mal está bien hay días malos y días buenos cuatro salidas buenas una mala no cuatro malas y una buena eso es lo que hace entonces pero Jairo Asensu siempre ha estado bien no en los números de efectividad porque siempre lo meten a salvar tiene que ser el ensayado obligado porque le dice que gana muchos juegos claro y lo salva todo lo que pasa que la gente no analiza y lo que vota exacto tú sabes que lo que tú coges un juego cuatro a dos en el noveno inning cuatro a dos ya ganado y tú perderlo y cerradores para venir a resolver pan 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 ya tú no puedes fallar este tipo cerrado de nuevo mi hermano no hay retiro para el lamentable cerrado hoy me toca tener que chupar todo bueno pero tienen en sí bueno nada lo levantan a él el poder cerrado claro realmente entonces yo otra la votación de los para comenzar hay demasiada gente vitor santo para el alessandra en el romero y philip valde está buena pero eso son de la rotación de piche sí pero todo es una buena vitor santo para el alessandra en el romero y philip valde está buena bien para comenzar pero son cuatro pichos no porque viene ya al final si esto es para comenzar yo la veo bien yo la veo bien yo la veo bien esta rotación si ellos se van a philip valde en el romero un sur lo que puede meter mano también y vitor santo el escogido tiene que elevar una buena temporada el inicio de temporada es una mitad bien porque tú me entiendes que el tsunami venía a veces más pero a veces venía que te tiraba tus cinco y eso es importante tus cinco y le tiraba a veces cuatro hasta cuatro que te tire hasta tres porque para comenzar el año hermano y no había más es un piste necesario para comenzar el año ahora en el land robin tsunami tú no lo viste más con el equipo en la regular en la regular está bien que tenga hay tsunami hay tsunami que lo que ganando se empieza a la licea y tiene una tripleta guaritiqui que yo creo que con esta tripleta tú sabes que yo no soy de licea y la gente lo sabe y tiene como uno últimamente tener una visión de poder no oye me hago detrás en el trabajo hay que ser realista lo que pasa que yo no tengo un fanático futrado yo no tengo un fanático yo no tengo un fanático futrado como tú me va a decir a mí que ramón hernández tú lo sienta para meter a juan francisco claro que eso se me quedó en la mente a mí con base de hoy y me cogeme mi hermano como es que hay debajo hay señores este programa mucha gente ahí comentan que debemos estar nominados para premios soberanos pues yo creo que si los soberanos escuchan una vaina así tú te equivocaste no vas a decir que sí porque vamos a decir por dios jonathan oye me es un tipo de esta pelota temible ahora lo dicen ustedes que ya ha sido clave pero cuando ustedes mismos decían que ramón hernández un por aquí el idioma tú sabes que el tipo resuelve igual que el agua lugo siempre al agua lugo no es un jugador de una estrella como yo estoy hablando pero la gente entiende el nivel que está hablando dao el lugo no es decir que ya chica dao el lugo pero yo no lo siento claro el tipo tiene que meter mano ahí porque ese tipo de tipo de tipo tiene que jugar metió mal ya no tiene ahí a dao el lugo a dao el lugo se y el mismo se y a ramón hernández louis barrera te estoy hablando a ti que son es que se y alcantra mi hermano es que es un tipo joven tú no te entendiendo ahora la tripata del 6 esto esto lo puso tú lo que era azul mira me es roja miguel anduja y ramón hernández es una espérate para que me es roja miguel anduja también hay que meterle a la lugo que terminó más tarde más que mi mora fue esta la que salió da oye mel mel roja miguel anduja y ramón hernández papá yo no voy a decir a ti que él y ahora me espero señores cuando empiece la pelota yo digo que ramón hernández es por debajo de promedio en el nivel más alto de grande la verdad mira 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 el 16 tenemos aquí porque lo he cogido si lo tiene con todo lo que lo he cogido con todo lo que yo tengo ahí claro si no vamos a comparar y 6 con miguel anduja mel roja ramón hernández ahí no dejo a bonifacio ahí el cordero rame reyes elier hernández y eric gonzález y tú me vas a decir ramón laureano llamar con la barra oye tú te está volviendo lo que pasa tú no está volviéndolo llamar con la barra para sudar buen lugo ahora mismo ahora ahora mismo ahora mismo ahora mismo que estamos me lo ponemos a ver con el gonzález beso cuando el lugo es el gonzález beso me roja no me gran duda vez sufren mil no vamos a comparar también en el terreno que está hablando por ahí a junio caminero que también con miguel anduja no estoy hablando de miguel anduja estoy hablando de los peloteros que tienen los leones escogido y el insecto de los mejores peloteros amén te lo digo yo mi papá sí pero qué es lo que está hablando bueno que va a jugar de nuevo entiende que un equipo de pelotas es la insonora que venga a jugar a julio Vamos Soto con el 6, es que tu sabes que Soto no va a venir, ni Deber tampoco, claro que puede jugar de la Cruz, claro que puede jugar de la Cruz, pero mira Mauricio jugó, de la Cruz tuvo a punto de jugar aquí, Azequitica, y Oneil también, Oneil no jugó porque tenía un tomillo malo, analízame el juego que hay que me gusta verlo aquí, que pasó, vamos a esperar a ver que va a pasar en la temporada, es que ustedes están hablando mucho del escogido, oye y si nos vamos a mencionar equipo por equipo, hasta la semana tenemos equipo aquí ustedes, también, claro que sí, está bien, mira, Mira, la saga la tienen, Ezequiel Durán, tu no lo conoces, tu no lo conoces Ezequiel Durán, es un caballo de Texas, mira, León Itavera, mira, Gerardo Perdomo, el mismo fue Morel, compárame, es que ustedes están hablando mucha bulla de la saga, Morel juega, pero tu viste el manager de la saga, pero Morel es el único que jugó, pero te enseñé a ti, pero te enseñé el manager de la que estaba ya en Texas, yo estaba hablando con Ezequiel Durán, claro que sí, quizás, pero a este muchacho Durán, que va a jugar aquí, Pero ese que ha jugado aquí, pero ha jugado aquí, que puede que va a jugar con Ezequiel, Ezequiel viene, Ezequiel va a jugar, y Perdomo también, tú sabes que sí, te digo por qué va a jugar ahí, porque el manager trabaja grande y estaba con ellos, pidiéndole el permiso, joseando el permiso, eso es lo que un manager hace, josear el permiso, ya joseó cuántos días, 20 días, démele 20 juegos, ojalá se den a Robins, pero no juega, es que vienen a jugar, es que si, oye, si dejamos a la muchachada, y la habladera, que es que hay, cuando tú te pones a medir, a medir equipo por equipo, el escogido lo que está formando es un equipo, yo no sé para qué, igual que los toros, igual que los toros, el escogido lo que tiene que hacer es, no te sorprendes, si los leones ganan tres líneas, y cómo, con qué mente, con qué mentalidad, con qué mentalidad, con el de Pujol en la cabeza, el peor error del escogido fue votar a Víctor Santos, Pujol manager, Víctor Esteve, coa de banca, porque ya conoce el equipo, mi hermano, no, buscan a Plácido, ahí sí, era Víctor Esteve, coa de banca, Olegel, esa fue, mi hermano, porque Pujol es un tipo que yo mismo lo digo, y es verdad lo que ustedes dicen, Pujol no tiene experiencia, pero Pujol la va a tomar con alguien bueno al lado, porque lo más fácil es tu toma experiencia, dos semanas ya, como la movimiento, ok, aquí, porque Pujol es un tipo inteligente, Mira, Pujol va a ganar un campeonato con el lado del escogido, No, mi hermano, yo te dije a ti que el único, el Pujol lo va a lograr todo con el escogido, menos la corona, Amá, no tengo el dato, es que tú crees, oye, oye, te digo por qué Lisei ganó, por la veteranía, porque Lisei metió ese manager joven ahí, pero tenía al lado un veterano de mil batallas, que ya ha jugado finales con las águilas, mira cómo Lisei vino, calladito, juego decisivo, tú viste cómo fueron ellos, confiados, tú viste que relajados, estaba el boni por aquí y por allá, y ganaron tres a una, pero Pujol, puede tener muy buenos resultados, siempre y cuando Te digo porque Lisei ya perdieron el juego Le van a dar cuenta, y le van a entregar un material importante a Pujols, para que suba más… Pero Pujol va a aprender a ir a ver el equipo, al permiso de mover el equipo… Eso está un manager, para aprender a ver el equipo y estudiarlo. Es que Jonathan no quiere analizar. Lo de Pujol no da mal. Pero nada más que ponerle veterano al lado. ¿Cuál veterano tiene al lado? Pero el escogido tiene muchísimos veteranos. El escogido uno de los equipos que más veteranos no tiene aquí. Pero no está más atrás. ¿Cómo que no? Hasta Nefi Pérez que tú le busques al lado. Él escogido lo que más tiene. Pero tú estás tirando para estar ahogando, hermano. Para estar ahogando realidades. Realidades de Leon el Pocah. Nefi Pérez hacía en todos los años del mundo que en el estadio va. ¿Qué sabes? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a decir eso, hermano? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿A qué tú vas a decir el águila ahí? ¿A Colón? Yo iba a hacer su trabajo. Óyeme. Pero Nefi Pérez ganó finales y jugó mucho. ¿Cuándo tú lo has visto a él ahí? Es que tú no tienes que estar ahí. ¿Qué esperanza que tú tuviste antes? ¿Tú la puedes traer ahora? Pero mi hermano. Y tú conoce el escogido. Pero Otavio, Otavio, Otavio. Otavio es un tipo que va a entrar. Son 50 jugadas reguladas. Ahí va a conocer el equipo. Otavio, Otavio. Lo que pasa es que los peloteros del escogido son malo agradecidos. Mira. Mira, te voy a decir una cosa. Jorge Polanco no ha vuelto a jugar. ¿Malo agradecido? Sí. Jorge Polanco no ha vuelto a jugar. Este muchacho, Carlos Santana, no ha vuelto a jugar. Guaritiqui. Oye. Gregory Polanco no ha vuelto más por ahí. Mi hermano. Que ha sido el pelotero de los Leones. Que se han beneficiado. No tienen que venir a jugar. Que han tenido buena temporada en Grandes Ligas. Gracias a la oportunidad que se les ha dado aquí. Y tú no lo ha vuelto a ver jugar más. Que son peloteros que pueden jugar con los Leones. Es que esos peloteros ya pasaron esa etapa. El Lincén no puede contar con el líder de la cruz porque el cincenante le va a dar los cuartos. Está bien. El Lincén no puede contar con el líder de la cruz porque el cincenante le va a dar los cuartos. El Lincén lo que tiene que hacer es su diligencia. Pero está Lincén lo que tiene ahí. Está jugando con los Leones. Están lima y te jugó, ¿por qué? Porque saben que tenés jugó con los Leones. José Ramírez jugó con los Leones. José Ramírez jugó, mi hermano, un par de juegos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Quién está hablando? Yo estaba 100% yo. Es que esos peloteros no quieren venir a jugar con los Leones. No quieren, no. Franchi Cordero jugó con los Leones. No tiene nada que buscar aquí esos peloteros. ¿Qué pasa? Franchi ya es un tipo que no está en Grandes Ligas, Jonathan. ¿Quién lo va a parar a Franchi? ¿Quién cree que Ori Polanco está en Grandes Ligas? ¿Eh? Pero que era Ori Polanco, un tipo que está en Japón para allá. Porque Meloja estaba recogiendo. Recoge. Un pelotero profesional tiene que recoger su cuarto. Ahorita viene el mejor Ayuno y me dice, no voy pa' Japón. Me voy a quedar aquí a divertirme con Lisey. Pero millonario. Eso es lo último que iba a hacer. Pero millonario. Es que así que se trabaja el juego. Yo estoy de acuerdo con eso, pero usted tiene que también... No, no, no. Jorge Polanco, que no busque nada para el escogido ahora. Que vengan después para el escogido. El escogido que haga su diligencia con su cuarto. Ustedes no son millonarios. Busquen peloteros. Firmen peloteros. Analicen el juego. Tú crees que el escogido traiendo a Jose Mateo van a ganar. El escogido lo que necesita es piches, relevitas y abridores. Bueno. Que Lisey ganó por eso fue. Ustedes estaban poniéndose locos. Que Lisey con este equipito. Lisey no tenía bateos. Pero tenía un picheo que era de otro nivel. Agarran Lisey hacia el estrés, ya ves. Uno, dos y tres. Todo el mundo lo subestimó a esa vaina, ese equipito, mano. Todo el mundo lo subestimó, olvídate de eso. Ganaron porque realmente... El miedo mío siempre fue el picheo de Lisey. Yo siempre dije, concha, es que este picheo con César Valdea es un veterano. Steven, Steven el tipo es el zurdo. El derecho, este gringo. Entonces vienen y cogen dos del escogido. Entonces dos gringos más. Mi hermano, acaban con la estrella fue a nivel de picheo. Claro. Acaban, entonces eso es lo que se hace. Un equipo lo que tiene que buscar es un buen picheo y un buen bateo. Porque esos tipos tampoco ganaron. ¿A qué ganaron? Ganaron la corona. El escogido ahora mismo, lamentablemente. El escogido. El escogido. La gente está loca. La gente está loca. Con la firmadera que trajimos fulano a Laureano. No es eso. No es traer esos tipos. Recuerda que lo que te lo firman un trabuco y anda quedado. Es lo que te digo, que no es eso. Lo que un equipo debe hacer. Pero usted lo de aquí de nombre, anda quedado. Güey. Cuando tú haces movimiento estúpido, movimiento emocionado, hace cualquier... Brother, el escogido está confirmando un equipo que no le haga falta. El escogido no necesitaba a Mateo. ¿Quién te dijo que no? No. Claro que sí. Ni a Laureano. Porque los escogidos tienen a sus jardineros. Claro. Y tienen, señores, una alineación buenísima. Ellos sí lo que tuvieron que buscar era un par de pinches buenos. Y lo están buscando. Formar una rotación abritura. Están buscando los pinches de mano, tranquilo. Entonces no se espere, que falta todavía temporada. Seguimos. Mira, cuidado con estos jugadores de las Águilas. Jonathan. Los genanos, tú. Cuidado. Es que tú estás futrado con las Águilas. ¿En serio? Tú estás futrado. Oye, yo te puedo mencionar ahora mismo a ti con las Águilas. A Otani. Buki, ¿te puedo mencionar? ¿Y te digo lo que tú dices? Que no sirven. No, mentira. Porque tú no quieres analizar el juego. Que no. Mentira. 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 Te equivoco. Te equivoco. Eso es mentira. Tú no quieres admitir la verdad. Eso es mentira. Estos cuatro peloteros de las Águilas que te vamos a mencionar a ti aquí son claves. Oye, lo hay. Para la aspiración a la Guilucha. Mira. Leo de Tavera. Ustedes saben. Mira, ese que es el Lora. Perdón. Perdón. Claro que sí. Porque ese que era un pelotero y dije, uu. Pero aquí tú sabes. Perdón y Cristo al Fue Morel. Ay, papá. Cuatro. De esos cuatro cuentan con Morel. El único. Y cuidado si perdón porque no viene a jugar. Yo creo que le voy a jugar a ver ahora va a ser difícil jugar. ¿Quién? No le voy a jugar. Déjalo quieto. Déjalo que hable disparado. El único año que no jugó fue lo que pasó. Yo pensé que me iba a venir a mí. Ey, ey, ey. Yo pensé que me iba a venir con Yeren Canación, con Eliel Montero, con Montero. Eso siempre juega. Con el otro enano este. Perdón Montes. Perdón Montes. Con el otro enano, eh, Gabriel Hernández. ¿Cómo entiendes? Pero oye, cuando se fue hermano. Pues gente, que nada más Cristo fue el Morel. Y cuidado. Y cuidado si Morel iba a jugar aquí. Y ponen loco a la sangre a ti. Entonces Caminero viene a jugar de nuevo. Claro. Ahí sí. A ver. Héctor Rodríguez viene de nuevo. ¿Dónde está eso muchacho? Héctor Rodríguez viene. Jorge Polanco viene. Claro que está en Grande Liga. Más cuidado que en la Grande Liga. Un propietario más cuidado que ellos. Si Soto le da su gana, juega aquí. Tati juega. Tati juega. ¿Por qué Morel no puede jugar? Tati es más grande que Morel. 300 millones jugó aquí. Mi hermano, un propietario más cuidado que un propietario. Me está pegando en esa lección. Si Devel dice Boton. Yo quiero jugar 20 juegos. Y Boton no le dice que no. Señores. Ya debe un tipo que va. Mira Acuña en Venezuela. Acuña. Pero mira Acuña. Buena esa. Buena esa. Buena. Y Acuña. Acuña lo prometió. Miren. Y eso. Mira que quedó Acuña. Acuña un MVP. Dejala a jugar. Y jugarlo una vez. Sube los brazos al cielo. Sube los brazos al cielo. Sube los brazos al cielo. Miren. Después de la lección que tuvo aquí. Rory y Mauricio. Ven a jugar de nuevo. Los equipos. Mentira. Señores. Le van a apretar cuidado y atención a sus peloteros. Eso es paso. Eso es paso. Señores. Alexander. Alexander Canario. Prospecto de las Águilas. Y de los Cubs. Sí. Tuvo la lección más grande en Lidon. Claro. En los últimos años. Que perdió el año de Lidon y el año de Liga Menor entera. Estaba con las Águilas el año pasado. Un equipo de pelotas no se fija en tu lección. Porque cualquiera selecciona. Ellos te dan la oportunidad. Juegos con las Águilas. Pero es que tú te pones loco con las Águilas. Mira la vaina. El equipo que te pone a Black Play. Para ti a las Águilas. Nada más hice yo mencionar cuatro caballos. Perdomo. Ese es que el Lugado se dio. Te dio taquicalde. José Ramírez. Te dio taquicalde esa vaina. Una movida de perro. ¿Qué pasó? Al otro día, hermano. Al menos eso fue porque quiso. Claro, jugó. Claro. Te dice, Nati, no juega más. El problema tuyo es que te da taquicaldea. Como te menciona las Águilas. No ve, venga, amigo. Oye, te da taquicaldea. Mira lo que te dice. Pero Tati jugó con Estrella. Es que no. Ya le he hecho esa pálida, mi hermano. Oye, lo que te voy a decir. Es que está hablando de tres grandes ligas. Cuatro. Ajá. Que el único que puede tener posibilidades. ¿Quién? ¿Quién es el único? El Cristo fue el Moreno. No, yo tengo razón. Le he visto a ver si este año le va bien. Muy difícil esta juega, yo. Mi hermano le odio y juega. Pero que no hemos escrito en Moreno. ¿Qué permiso tal? El de boca. Cuando un hombre ya se mete allá. ¿Quién no? ¡Eh, mentira! Este tiempo trabaja en Arizona. ¿Qué? Estaba en Texas. Estaba en Texas metido. Buscando el permiso. Es casi que esa es una deligencia. A Odo Vicente. Va a traer. Claro. A Odo lo trajo el permiso. Está a Mauricio. Sí. Todo eso permiso, papá. Es que tú tienes que analizar la vaina. Si Pujol va ahora mismo. Si Pujol va ahora mismo. Es que así es. No. Permiso, permiso. Permiso, permiso. La grande liga tiene una sola palabra. Una sola palabra. Así es, no es. No sé si decir. Claro. Permiso, permiso. Si consiguió permiso van a jugar. No hay duda de eso. Perdónmo no jugó porque él no quiso ahora. Claro. Ah, Arizona no lo va a parar. ¿Tú crees que? ¿Por qué? Perdónmo no jugó porque tú lo viste en el estadio. Él no quiso jugar. Perdónmo no quiso jugar porque tenía que esa miedo. Exactamente. Quería que la águila pasara y no quiere entrar así. Exactamente. Porque Perdónmo estaba en el estadio. Y él dijo allá, me dijo a mí que iba a jugar. Claro. Lo que pasó fue que la águila ya quedó fuera. ¿Para dónde va a jugar? Claro. ¿Qué va a buscar Perdónmo ahí? Si la águila clasifica, entro. Y ahí va a entrar. Que así mismo no crecieron. Esos mismos señores. Esto le dio en el Pocah. La verdad es que Jonathan es un tipo mano negado. Ahí lo humilla a sus peloteros. Oye. Ah, pero Dios. Pero mi hermano iba a seguir con lo mismo. Pero va a seguir. Y los peloteros del escogido son mal agradecidos. Los peloteros del escogido. Eso es verdad. Pero que lo tuyo es tirar los peloteros del águila abajo. Eso es mentira. No, Jonathan no. Es que, wey. Te digo cuál es el problema del escogido. El problema. Mira. No. Mentira. El problema del escogido. El escogido tiene un solo problema. Eso no es el problema del escogido. Lisei ganó con un equipito. Como tu dices. Ganan ustedes también. Ganan ustedes. Lisei ganó sin el de la Cruz. Y vamos a ganar hoy. ¿Y cómo? Con la boca. Y es con la boca que se gana. Y es con la boca. Ahí hay cinco equipos que hay que jugar pelotas. No. Wey. Ahí hay cinco equipos que están buscando jugar pelotas. Con la boca tú le ganas a tu equipo. Hay cinco equipos que van traer el mismo objetivo. Buscar la corona. ¿Eh? No. Están en el objetivo. Cualquier equipo. Están los gigantes. Están las águilas. 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 Enfrenta al Izei. ¿Predigual? ¿Namá? ¿Sabes quién más ahora para abrir? ¿Quién? Es con el estrella. para ver el gigante y toro. Ah, por no estar jugando ellos. Señoras, si hay equipo. No predigas finales. Por eso que yo no venga la alegría. No predigas finales. 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 El escogido va para la finales. ¿Dónde está el final de qué? El escogido gana cada 18 años. Una corona. ¿ ulultas? sin ganar y van a la final cada once oye oye método oye método es segura porque la sagra no casi todo este año tú tenías seis años sin siquiera clasificar tú sabes lo que es donde ese equipo fuera de seis años ni siquiera clasificar mi hermano que tiene que revisarse siempre oye me tiene el año entero cuando lo mismo que el águila no clasificó que no crecieron enano pero un año se quedó fuera el águila el águila tenía como seis años pisado ahí clasifico 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 ganamos en el 2020 ganamos en el deseo chistú cuando ganaste cuando oye cuando tú ganaste cuando no había intera ni facebook tú no celebraste tú no celebraste tú no celebraste 11 años 11 años 11 11 11 11 son 11 11 es que no 11 años son 11 años sin ganar mi hermano no la madre está en viento oye 11 años a nosotros no si es por ti no ganamos nunca si es por ti no ganamos jamás pero te vas lo mismo de hoy como como tú lo bien ya está bien mal bien más con cambio de manager no con la boca no tiene que conocer bien la liga para poder encaminar a lo cual no con la boca jonathan no es con la boca jonathan el escogido tiene que arriesgar para poder tiene que firmar pelotero no jonathan los toros firmaron a firmaron un bandialista corta de nombre de aquí y no pudieron lograrlo así no te lo ha cogido a ronín rodríguez el mismo que tú dices que necesitará el equipo de la fina y caballo de la poliño de ellos pero en un equipo tiene que wypito y en 123 no entiende en 123 me entiende ahorita vale los leones ahora la uriana jorge mateo mateo es un pelotero Y Gustavo Núñez. Gustavo Núñez. Y NGV3. NGV3, peloterazo. Me entiendes, fue un equipo. Mi hermano, los toros entran en mala racha, los toros no son mal equipo. Claro, claro. Es que tú tienes que entender que un equipo puede entrar en una mala racha. Claro. Como entró el escogido en una mala racha, los dos juegos finales que perdieron dos juegos. Óyeme, importantísimos. Señores, esto le dio en el Pocah. No vamos a seguir discutiendo con Jonathan porque yo... Vaya humilla a sus peloteros. Oye, oye, oye. Oye, oye. Bendiciones, mi gente. Bendiciones, mi gente.